La policía de Kansas rescató a una niña de tres años que estaba dormida en el asiento trasero de un carro cuando se lo robaron. Están viendo el momento justo en el que la criatura se baja del vehículo que fue abandonado por los ladrones y emprende la carrera hasta que una patrulla la intercepta. Su padre se había bajado un minuto para echar combustible cuando se llevaron el carro con la pequeña adentro. Por suerte la niña resultó ilesa. La coyotita se la vive corriendo en el desierto. La temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas pero divinas. Entonces nada, esta temporada de verdad otra.